Ya pasaron casi los 90 días y Niki estuvo bastante estresada. ¿Nos vamos a pelear entre nosotros? No volverá a pasar. Trataré de controlar mis emociones. Bien, mi ex mujer dijo eso y sé que no tengo ninguna intención de repetir la situación. Tengo mucha fe en Niki, pero al recordar mi pasado, necesito la seguridad de que no se repetirá. Estos 90 días pasaron muy rápido y antes de conocernos, dije que jamás me casaría sin un acuerdo prenupcial. Cuando mi ex esposa se fue, me desperté solo con cuatro niños pequeños y tuve que acudir a mis abogados para que se encargaran de todo y no quiero repetir ese proceso. Los acuerdos prenupciales son papeles que se escriben en momentos felices para anticiparse a momentos malos, como una póliza de seguro. Pero lo que este documento dice es que lo que yo tenía antes de casarme es de mi propiedad y que lo que tú tenías antes de casarte es de tu propiedad. Ahora no quiero tener que estar pensando en un divorcio. Si nos divorciáramos. Si eso pasara, sería en un futuro, pero no ahora. Se necesitan dos personas para que funcione. Cierto. ¿Quieres un acuerdo prenupcial porque ya te pasó? Claro. Pero yo no soy esa clase de persona. Pero la gente cambia. Me hace pensar que no confías en mí. Lo curioso es que yo confiaba en mi exesposa. Cuando estaba aquí con su K-1, le había confiado mi vida. Pero para que un acuerdo prenupcial sea legal, necesitas un abogado independiente. Un abogado que te explique el documento y que te diga que al firmarlo estás renunciando a ciertos derechos. Bueno. Debemos firmar este acuerdo. ¿Me entiendes? Sí. Desde el primer día, Nikki accedió al acuerdo prenupcial. Si no lo firma, romperá su promesa y necesito un acuerdo. De otra forma, sería un tonto si sigo adelante con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ne 온 loan? ¿Se está creando? ¿Qué pasa? ¿Mi voz ruina a ti según... ¿Cierto? ¿¡Puedo tu parte哀� posible si ép truees nota por mixta, es un raten... ¿Cierto? ¿Voy una d knot?